Mi nombre es Diana Yubeli Romero Castro, participé en la categoría de los 75 kilogramos femeninos. Quedé campeona nacional en esa categoría, en esa división. La experiencia fue súper bonita, eran mis primeros Juegos Nacionales en esa disciplina. Me pareció muy dura, quedé como muy impresionada de que fueran tantas niñas. Yo hubiese llegado al podio como el primer lugar, fue súper chévere. Yo creo que a muchas personas, primeramente a Dios por haberme brindado tanto esas capacidades, todo a mi mamá que siempre estuvo muy pendiente de mí, apoyándome. A mis entrenadores, también mi entrenador Roberto Ismaga y mi entrenador Richard Azea que fue quien hizo parte de este proceso este tiempo. Nos dimos cuenta que acá en Boyacá realmente sí se pueden hacer boxeadores, se pueden hacer muchos deportistas. En este caso no se había visto en Boyacá el boxeo, era poco reconocido. Pero igual trabajándolo este tiempo nos dimos cuenta de que sí se puede, que los niños de ahorita, los que vienen trabajando desde pequeñitos, pueden hacer eso posible, pueden trabajarlo. Y sería súper chévere que fuéramos más boyacenses los que representáramos el departamento en esta disciplina. Viene ya el clasificatorio a Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Con la ayuda de Dios vamos a ver si clasificamos en Argentina. Es el primer clasificatorio que hay, entonces sería lo ideal.